En Mexicali también celebramos el amor y la amistad. Este 14 de febrero preparamos para ti una gran celebración con dulces detalles, premios especiales y mucha diversión. Tú eres especial para nosotros, por eso repartimos detalles personalizados para todos nuestros amigos. ¡Disfrutamos a tu lado con los mejores juegos, premios y sorpresas! En la dinámica de corazones, los afortunados eligieron su favorito para descubrir su premio, demostrando que también somos afortunados en el juego. ¡Muchas felicidades! En Caliente Casino, del juego nace el amor. ¡Gracias!